La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Celebramos hoy la Epifanía del Señor, su manifestación a todas las gentes, como los magos, también nosotros hemos llegado hasta aquí, guiados por la estrella de nuestra fe. Y aquí encontramos al Señor. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar. Ven, 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 que al niño Dios hay que adorar. Ven, 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 que al niño Dios hay que adorar. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbran más. Noche buena, noche buena, noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbran más. Don, din, don, se oyen campanas repicar, don, din, don, al Dios divino hay que adorar. Noche buena, noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbran más. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbran más. Ven, 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 la noche buena de llegar, que en Belén la niña o Dios hay que adorar. Ven, 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 la noche buena de llegar, que en Belén la niña o Dios hay que adorar. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbran más. Noche buena, noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbran más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. En la ciudad de gracia por la familia Pérez Fuente, por el eterno descanso del Padre Steven, de Rómulo Bonifacio Mora Sala, en su séptimo día del novenario, por Rogelio Méndez Arciniega, el quinto día del novenario, por Gabriel Solano, por todas las benditas almas del purgatorio, por Anunciación Orduz y por Elsa Roja. Por la salud mundial, especialmente de Jesús Pérez, del Padre Luis Merchan, de Padre José Roberto Arellano, Padre Luis Villota y por todos los sacerdotes, y del mismo Padre Jesús Gaso. También por la salud espiritual y física de Kevin Orlando Cárdenas. Y por la libertad y protección de la niña Antonella Maldonado, secuestrada el primero de enero, para que sea devuelta sana y salva a su hogar. Y por cada una de las intenciones. Hoy vamos a celebrar la Epifanía del Señor. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Dios Todopoderoso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que por medio de una estrella, diste a conocer en este día a todos los pueblos el nacimiento de tu Hijo. Concede a los que ya te conocemos por la fe, llegar a contemplar cara a cara la hermosura de tu inmensa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas se cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos se llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará. Cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos, te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madian y de Efa. Vendrán todos los de Zabá, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio, y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida del desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación, se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor, mi vida transformó. La palabra del Señor, llegó a mi corazón. La palabra del Señor, mi vida transformó. Es un fuego que arranca llamaradas, sacude mi desierto y me invita a caminar. Es un fuego que arranca llamaradas, sacude mi desierto y me invita a caminar. La palabra del Señor, llegó a mi corazón. La palabra del Señor, mi vida transformó. La palabra del Señor, llegó a mi corazón. La palabra del Señor, mi vida transformó. La palabra del Señor, llegó a mi corazón. ¿Dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el Rey Herode se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá. Porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá. Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herode llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndole, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísame para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al Rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlo hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después abrieron su cofre, le ofrecieron regalo, oro, inciencio y mirra. Advertido durante el sueño de que no volvieran a Herode, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Estamos celebrando en este domingo la Epifanía del Señor. Y es importante saber qué es la Epifanía. Y es una fiesta. La palabra Epifanía significa manifestación del niño Dios recién nacido en Belén, donde hace su aparición a todos los pueblos y naciones de la tierra. Esta es la manifestación que el niño se manifiesta para salvar a todos los pueblos y naciones. Y popularmente esta fiesta es llamada, la conocen casi la mayoría, como el Día de los Reyes Magos. Si uno se pone a pensar y le preguntamos a cualquier persona o a niño, ¿qué es el día 6 de enero? Y dice el Día de los Reyes. Pero litúrgicamente la palabra Epifanía, Día de Reyes, es el Día de la Epifanía del Señor. Y eso es lo que las personas conocen, algunas personas que van mucho a la Iglesia o que tienen conocimiento de la palabra o de documentos de la Iglesia, ellos mismos dicen es el Día de los Reyes Magos. Entonces sabemos que para nosotros es el Día de la Epifanía. Según la tradición, los Tres Reyes Magos representan a los tres continentes conocidos entonces Europa, Asia y África. ¿Quiénes eran en realidad los llamados Reyes Magos? Posiblemente eran astrónomos y sabios de Persia, hombres profundamente religiosos que deseaban conocer la verdadera religión. Es una cosa conocer la verdadera religión y otra cosa es ir de un sitio a otro. Yo voy por un desambentista, los testigos de Jehová, voy también por de los gnósticos. Entonces hay personas, en cambio con los Reyes Magos era diferente, ellos desearían conocer lo que era la verdadera religión. Y los magos descubrieron una estrella especial en el universo. De todas las estrellas se les apareció una y siguieron esa luz. Los magos dedujeron de este fenómeno que la estrella que contemplaban en el firmamento es un acontecimiento importante universal en el nacimiento en el país de Judá de un soberano que traería la salvación a todos. Hemos escuchado en el Evangelio que ese niño recién nacido es el que viene a darnos la salvación. De ahí viene la palabra epifanía, manifestación a todos los pueblos y naciones. Así que se pusieron en camino los Reyes Magos, guiados por la estrella, eran hombres profundamente religiosos, no eran hombres malos. Una persona que no quiere seguir el camino de Dios no enfrenta peligro, no enfrenta pasar hambre, pruebas. Y estos hombres eran profundamente religiosos, buscadores de la verdad y de la verdadera religión. Eran generosos porque su viaje fue largo y sacrificado. Y también eran valientes porque seguramente fueron objeto de burla de mucho. Y el Papa Emérito llamaba a los Reyes Magos los procursores o representantes de los buscadores de la verdad de Dios de todos los tiempos, porque todos los hombres son buscadores de la verdad de Cristo. Por eso es importante buscar a Dios. ¿Cómo lo buscamos escuchando la palabra? ¿Cómo lo buscamos en el ejercicio de las virtudes? ¿Cómo lo buscamos escuchando la Eucaristía? También ejerciendo algunos sacramentos. Pero la búsqueda de Dios en nosotros tiene que ser una búsqueda continua. Yo no puedo buscar a Dios puramente cuando estoy en una cama. ¿Qué es lo que hacen muchas personas? A Dios hay que buscarlo siempre, las 24 horas del día. La estrella que guió a los magos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Aquí es importante saber la adoración. ¿Nosotros adoramos a quién? A Dios. No adoramos a nuestro padre San José, ni al sagrado corazón de Jesús, ni a la Virgen. A ellos los veneramos. Y el ejemplo lo tenemos en los reyes magos, que llegaron a donde estaba el niño Jesús, lo se arrodillaron y lo adoraron. Y eso es lo que hacemos nosotros en la Eucaristía, en el momento donde Jesús se hace presente, vivo, en la hostia consagrada, nos postramos de rodillas y lo adoramos. Y también lo hacemos cuando entramos a los templos, lo primero que hacemos es ir al Santísimo. Y en el Santísimo, la mayoría de las personas que visitan el Santísimo se ponen de rodillas, se postran ante Jesús vivo y presente en medio de nosotros. Eso lo dice hoy el Evangelio, pero también dice el Evangelio, que después de adorarlo, le ofrecieron oro, inciencio y mirra. ¿Y nosotros qué le podemos ofrecer a Dios? Le podemos ofrecer muchas cosas. No tenemos oro, no tenemos inciencio, no tenemos mirra, pero para este año que estamos iniciando, le podemos ofrecer, empezando este año 2021, le podemos ofrecer una de las cosas que podemos empezar con este año, con esta frase, Señor, en ti confío. Confiar en la misericordia de Dios, confiar en todo lo que Dios nos pone. Señor, en ti confío. Y hay otra manera de iniciar este año, también descubriendo cuál es la voluntad de Dios. Lo que dijo Jesús y lo que dijo Nuestra Madre Santísima, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que me tocó que escuchar la misa por la radio, aquí estoy, Señor, para escuchar tu voluntad, para hacer tu voluntad. Que me tocó que hacer cola, y que más todo el día, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero no nos vale de nada de quejarnos, de criticar, lo que hacemos es ponernos enfermos, sino que tenemos que, en este año 2021, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, y saber cumplir la voluntad de Dios. ¿Y qué le podemos ofrecer al Señor? Eso. Con estas ofrendas, reconocemos al niño como Dios. Como decimos aquí en Venezuela, el niño Dios. En algunos países le llaman Dios o Jesús, pero aquí tenemos la tradición de llamar al niño Dios. ¿Qué es la estrella para nosotros? La estrella tiene que significar mucho para nosotros. En primer lugar, la estrella es para nosotros, es la fe. La fe que alumbra, la fe que ilumina, pero es una fe, y esa fe que es luz, que nos conduce hasta conocer, amar, y seguir a Jesús. Hoy en día, muy a propósito, para agradecer mucho a Dios, lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido de Dios? El tesoro de la fe. El santo bautismo, los sacramentos, muchos se han instruido en la liturgia, otros se han instruido en documentos de la iglesia, o en sagrada escritura. A eso le tenemos que dar gracias a Dios, el gran regalo del tesoro de la fe. Pero, ¿por qué no aumenta la fe en nosotros? Porque no queremos leer la palabra. Porque no queremos estudiar el catecismo de la iglesia católica. O porque no queremos conocer de la liturgia. Y entonces, el achaque es que la iglesia católica no me enseña a mí nada. La iglesia católica nos da herramientas. Por lo menos empezamos un año con un retiro. La gran mayoría escuchó ese retiro. Son medios que nos presenta la iglesia para aprovecharlo. Cuidar el tesoro de la fe. Pero, ¿qué pasa si yo no cuido el tesoro de la fe? Entonces, nos quedamos dormidos, como hoy decía la primera lectura, que acabamos de escuchar, viene la niebla, la tiniebla nos apaca. La niebla cubre la tierra y espesa la niebla y envuelve a los pueblos. Entonces, necesitamos de eso, cuidar y aumentar el tesoro de la fe. Porque, pongamos un ejemplo, los católicos en el mundo son como el 80% de los creyentes y el otro porcentaje son de otras religiones, pero de eso en Venezuela viene a la iglesia o escuchan la misa por la radio un 10%. Entonces, a Dios no puramente cuando yo lo necesito, si yo no me alimento de la palabra o de los sacramentos o de la doctrina cristiana, yo no puedo crecer en la fe. Entonces, por ejemplo, esos católicos que dicen, Padre, yo soy católico porque me bautizaron, recibí la primera comunión y también la confirmación y luego me casé por la iglesia y ya cumplí con la iglesia católica. Eso no es el cristiano y por eso es que se nos mete mucha corriente falsa porque nos dejamos dominar a no estudiar y a no aumentar la fe. Hay que cuidar ese tesoro de la fe. No pasa como la primera lectura de hoy, como hemos escuchado del profeta Isaías, las tinieblas cubren la tierra y espesas nieblas envuelven a los pueblos. Pero la fe llega a la persona por medio de los apóstoles que son estrellas y hay muchas maneras de ser estrella. La estrella es la que me ilumina. Nosotros hemos tenido la experiencia de las personas que nos han ayudado a descubrir más al Señor. Hay personas que son vecinos, que trabajan con nosotros en el mismo trabajo y ellos nos han iluminado, ellos han sido estrellas en la vida cristiana. Antiguamente decíamos que eran la legionaria o también siguen siendo los grupos de apostolados que nos han ayudado a ese crecimiento de la fe. La estrella que ilumina, que ilumina mi vida y que me ayuda a mí a vivir esa fe y también a dar ese testimonio de vida. Por eso los cristianos auténticos son los santos, son las verdaderas estrellas que hacen falta hoy. Hoy, solo de los santos, solo de Dios, podrán venir la verdadera renovación al mundo. Y quienes nos han ayudado a ser estrella, a ser luz del mundo, los padres de familia, los educadores, los sacerdotes, las religiosas, los amigos, ellos nos han ayudado a ser estrella, luz para tantas personas que viven sin fe, que viven lejos de Dios y lejos de la iglesia. Conozco muchos testimonios de vida que personas que eran antes amantes a las cosas de Dios se alejaron, pero también han llegado estas personas que han sido de iglesia, han orado primero por ellos y luego ellos siguen este camino de Dios. Esas son las verdaderas estrellas, no las que vemos en el cielo o no las que vemos en un pesebre, sino personas que me dan la luz y que me iluminan a llegar a Dios. Hoy en Epifanía, en el Día del Señor, tenemos que producir en nosotros algunos frutos. Primero que nada, el primer fruto que tenemos que producir es la gratitud por el don de la fe. Tenemos que darle gracias a Dios porque estamos vivos, tenemos que darle gracias a Dios porque yo tengo conocimiento de la palabra, darle gracias a Dios de todo corazón por la fe que es el tesoro de nuestra fe y cuestionarme seriamente si vivimos de acuerdo con la fe que profesamos. No una fe, un bautismo, primera comunión, sacramento y basta, no. Hay que ir en ese crecimiento de la fe. Un segundo fruto sería la gratitud a la persona que fueron las estrellas que nos condujeron a Jesús. Yo para convencer a una persona a que siga Jesús tengo que ser ejemplo de vida, testimonio de vida, no con la palabra, yo no le puedo decir a una persona ore si yo no oro o que haga esto si yo no lo hago. El testimonio de vida. Quiero que una persona se convierta, necesito mucha oración, primero orar por esa persona antes de hablar. En eso consiste también ese fruto en que tenemos que esas personas que fueron, que nos ayudaron a llegar a Jesús. Y el tercer fruto, nuevo ardor misionero. es decir, no cansarme de la evangelización, que las personas siempre estén alegres, que tengan ese fuego ardiente misionero. Hoy sí voy a misa y mañana no. ¿Dónde está el ardor misionero? Ninguno. Tengo que mantenerme. Hoy leí la palabra y la leo entre un año. El ardor misionero significa eso, despertar en nosotros ese ardor, ese espíritu apostólico para ser estrella. Cristianos auténticos que con su ejemplo, oración y palabra puedan llevar a muchos a la fe y a Jesús. Cada uno tiene que ser una estrella, una luz en los pequeños o muchos en los que vive, en la familia, en las amistades con los vecinos, en la empresa, en los liceos, en los colegios, en las universidades. Por eso es importante nosotros alumbrar. Entre todas, entre todos nosotros podemos iluminar el mundo. Un ejemplo lo tenemos en un campo de fulbo abarratado, un apagón, alarmas de pánico y alguien gritó, encienda cada uno un fósforo, una pila, el celular, desapareció la oscuridad y todos pudieron salvarse del peligro. eso es lo que tenemos que hacer nosotros, entre todos ser estrella y luz que nos lleve a Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, se dio a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Oración de los fieles, oremos a Dios Padre que distribuye su gracia por Jesucristo su Hijo. Por la Iglesia, extendida de Oriente a Occidente, para que arraigando en todas las culturas, sea digno de salvación para todos los pueblos, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por las naciones que todavía no han recibido la buena nueva de Cristo, para que brille sobre ellas la estrella que conduce a la salvación, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por los que sufren sin esperanza, los que buscan sin fe, los que aman a Dios sin saberlo, para que se les manifieste e ilumine sus vidas, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos ante el Señor como los magos, para ofrecerle el homenaje de nuestra adoración, para que alumbre nuestros corazones y seamos luz de Cristo en medio del mundo. roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta y por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Y en acción de gracias por la familia Pérez Fuente y también por la salud mundial de Jesús Pérez, de Luis Merchan, de José Roberto Arellano, de Luis Villota y el Padre Jesús Gaso y por todos los sacerdotes, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, por el Padre Stephen, por Rómulo Bonifacio Mora en su séptimo día, por Rogelio Mende Arciniega en el quinto día, por Gabriel Solano, por todas las benditas almas, por Anunciación y Elsa Roja, roguemos al Señor. Por la salud espiritual y física de Kevin Orlando Cárdenas y por la libertad y la protección de la niña Antonella Maldonado, secuestrada el primero de enero, para que sea de vuelta sana y salva a su hogar, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina con los siglos de los siglos. Amén. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Estará la casa, estará la casa que yo les decía que yo les decía que al llegar a ella las puertas se abrían, que al llegar a ella las puertas se abrían. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un mano, hijo de rubios cabellos, dame un mano, hijo de rubios cabellos. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Entrará la casa, estará la casa que yo les decía que al llegar a ella las puertas se abrían, que al llegar a ella las puertas se abrían. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira Señor con bondad los dones de tu iglesia, que no consiste ya en oro, incienso y mirra, sino en tu mismo Hijo Jesucristo, que bajo las apariencias de pan y de vino va a ofrecerse en sacrificio y a dárselos en alimento. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy has revelado en Cristo, para luz de todos los pueblos, el misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarte tu Hijo en nuestra carne mortal, existe partícipe de la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están lleno de ti. Osana, 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 los ángeles cantan. Osana, 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 cantemos a Dios. Osana, 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 los ángeles cantan. Osana, 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 cantemos a Dios. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermano, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Rómulo, Rogelio, Gabriel, por todas las benditas ánimas, por Anunciación y Elsa, que se durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre, a la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, donce de la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En cuanto a Dios. Ordeno de Dios que quitas el pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Ten piedad de nosotros Ten piedad de nuestras almas Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitado a esta cena Señor No estoy digno de que entres en mi casa Pero palabra tuya bastará para sanarme No estoy digno de que entres en mi casa No estoy digno de que entres en mi casa No estoy digno de que entres en mi casa En Belén de Judá Nació Cristo mi Rey En Belén de Judá Nació Cristo mi Rey Él es mi salvador, mi Señor y mi Dios Y Él me dará el valor para vencer el temor Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Envuelto en pañales está Aquel que me viene a salvar Envuelto en pañales está Aquel que me viene a salvar Es tan pequeñín y del mundo es creador Y Él me dará el valor para vencer el temor Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad. Alma de Cristo santificano, cuerpo de Cristo sálvano, sangre de Cristo embriágano, agua del costado de Cristo lábano, pasión de Cristo confórzano, oh mi buen Jesús óyeno, dentro de tu llaga se escóndenos, no permita que nos separemos de ti, del enemigo malo defiéndanos, en la hora de la muerte llámanos y mándanos ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima por la salud mundial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos que tu luz Señor nos guíe y nos acompañe siempre para que comprendamos cada día más este sacramento en el que hemos participado y podamos recibirlo con mayor amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Yo sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, tuqui, 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 tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar, tuqui, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.